En la radio hay un pocito En la radio hay un pavo El pavo el gallo corococo Y la gallina coye el pocito pio En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma Y la paloma ru El pavo el gallo corococo Y la gallina coye el pocito pio Y el pocito pio En la radio hay también un gato Y el gato miau La paloma ru, el pavó, clu, 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 el gallo corococo El gallinaco, el bolcito pío, y el bolito pío En la radio hay también un perro Y el perro gua, guaúl, el gato miau La paloma ru, el pavó, clu, 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 el gallo corococo Y la gallinaco, y el bolcito pío, y el bolcito pío En la radio hay una cabra En la radio hay una cabra Y la cabra me El perro gua, guaúl, el gallo corococo Y la paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo coro co co, y la gallina co, y el pochito pío, y el pochito pío, y el pochito pío. En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero, y el cordero pe, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau. La paloma ru, el pavo clu clu clu, el gallo coro co, y la gallina co, y el pochito pío, y el pochito pío, y el pochito pío, y el pochito pío. En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca Y la vaca moh, el cordero be Y la cabra me, el perro guau guau El atomí au, la paloma rue El pavó glu glu blu blu El gallo coro coco, la gallina coio Y el posito pío, y el posito pío Y el posito pío, y el posito pío En la radio hay también un toro En la radio hay también un toro Y el toro muh, la vaca moh Cordero be, la cabra me, el perro guau guau Y el gatomí au, la paloma rue El pavo, clu, 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 el gallo, coro, coco, la gallina, coo El pochito pío y el pochito pío Y el pochito pío y el pochito pío En la radio hay un tractor En la radio hay un tractor Y el tractor, brum, tractor, brum Y el tractor, brum y el pochito Todos los pajaritos, prepárense para bailar Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer Tu colita remover Chú, 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 chú Para un pajarito ser Y te bailas de bailar Y a todo el mundo alegrar Chú, 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 chú Y el piquito es de mover Y las plumas a acudir La colita remover Chú, 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 chú Las rodillas doblarás Los asitos dudarás Y volarás ¡Volarás! ¡Ves y haz de fiesta! Baila sin parar ¡Vamos a volar tú y yo! Cruzando el cielo azul ¡Y el tractor, chú, 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 chú! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡El más joven saltará! ¡El mayor se moverá! ¡Chú, chú, chú, chú! No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar Chú, 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 chú El piquito es de mover Y las plumas a acudir La colita remover Chú, 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 chú Las rodillas doblarás Los asitos dudarás Y volarás Ves y haz de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a bailar El más joven saltará El mayor se moverá Chú, 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 chú No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar Chú, 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 chú El piquito es de mover Y las plumas a acudir La colita remover Chú, 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 chú Las rodillas doblarás Los asitos dudarás Y volarás Todos los pajaritos Están de fiesta Vamos a bailar Y ahora Una vez más Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita remover Chú, 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 chú Para un pajarito ser Y te bailas de bailar Y a todo el mundo alegrar Chú, 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 chú El piquito es de mover Y las plumas a acudir La colita remover Chú, 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 chú Las rodillas doblarás Los asitos dudarás Y volarás Eres y haces fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Eres y haces fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Eres y haces fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Eres y haces fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo En la granja de mi tío Ia 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 ho Hay tres vacas que hacen mu Ia ia ho Una vaca aquí Una vaca allá Un mu aquí Un mu allá Mu 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 En la granja de mi tío, iau, iau Hay tres gatos que hacen miau Con un gato aquí, con un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá Miau, miau Oye, es que es la granja de mi tío En la granja de mi tío, iau, iau Hay tres gatos que hacen miau Con un gato aquí, con un gato allá Con un gato aquí, con un gato allá Con una vaca aquí, una vaca allá Miau, miau En la granja de mi tío, iau, iau Hay tres gatos que hacen miau Una cabra aquí, con una cabra allá Con un gato aquí, con un gato allá Con un gato aquí, con un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá Miau, miau En la granja de mi tío, iau, iau Hay tres gatos que hacen miau Con un gato aquí, con una cabra allá Una cabra aquí, una cabra allá Con un gato aquí, con un gato allá Con un gato aquí, con un gato allá Con una vaca aquí, con una vaca allá Miau, miau A seis patitos un día conocí Gordos, flacos y rubios vi Había un patito muy especial Guiaba a todos con su Gua, gua, gua Gua, gua, gua Guiaba a todos con su Gua, gua, gua Se fueron al río a pasear Pues a los patos les gusta nadar Y ese patito tan especial Guiaba a todos con su Gua, gua, gua Gua, gua, gua Guiaba a todos con su Gua, gua, gua Después regresaron al hogar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Guiaba a todos con su Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Guiaba a todos con su Gua, gua, gua Guiaba a todos con su Gua, gua, gua Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover los pies sin parar un momento A mover los pies sin parar un momento Los pies, los pies, los pies, los pies ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos A bailar Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover las piernas sin parar un momento A mover las piernas sin parar un momento Los pies, los pies, los pies y ahora las piernas ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos A bailar Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover la cola sin parar un momento A mover la cola sin parar un momento Los pies, los pies, los pies y ahora las piernas ¡Hey! ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos A bailar Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover los brazos sin parar un momento A mover los brazos sin parar un momento Los pies, las piernas, la cola y ahora los brazos ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos A bailar ¡Hey! ¡Hey! Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento Muevo la cabeza sin parar un momento Muevo la cabeza sin parar un momento Los pies, las piernas, la cola, los brazos y ahora la cabeza ¡Hey! 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 Así a mover el cuerpo todos Muevo la cabeza sin parar un momento ¡Hey! ¡Hey! Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover el cuerpo sin parar un momento A mover el cuerpo sin parar un momento Los pies, las piernas, la cola, los brazos, la cabeza ¡Y ahora el cuerpo! ¡Hey! ¡Así a mover el cuerpo todos! ¡A bailar! Hola, hola chicos, yo soy la señora cucaracha y estoy un poquito renga, pero no me importa porque a mí, a mí me gusta bailar mucho y yo tengo ganas que vos bailes conmigo un poquitito. ¡Dale! ¡Vayamos sin parar! La señora cucaracha se ha comprado una bombacha, toda llena de botones y adornada con hilachas. ¡Qué bombacha mamarracha! le dijeron los ratones, pero doña cucaracha no le importan opiniones. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. La señora cucaracha se ha comprado una bombacha, toda llena de botones y adornada con hilachas. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, la mamarracha, ya no puede caminar, porque le trae a la taza. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, me parece una sardina en la tapa. Tiene las patas de alambre, porque pasa mucho hambre, y la pobre está todita destubada. Pone huevos en la sala, y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina, turureca, es un caso singular. La gallina, turureca, está loca de verdad. La gallina, turureca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina, turureca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina, turureca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, me parece una sardina. En la taza, tiene las patas de alambre, porque pasa mucho hambre, y la pobre está todita destubada. Pone huevos en la sala, y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina, turureca, está loca de verdad. La gallina, turureca, ha puesto cuatro, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina, turureca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez. ¡Bien! Que monada era Agapito, Agapito chimpancé, era un santo de chiquito, cuando solo andaba a pie. Prometía ser el ángel, de los monos, pero no. Se hizo bruto cuadro humano cuando se motorizó. Le crecieron los colmillos, se le ronqueció la voz, y se puso mitad diablo, y mitad lobo feroz. ¡Hasta ya! De alboroto, con la moto, ¿para qué? Si es mejor andar a pie. Los vecinos tiemblan todos, cuando pasa el animal, se derrumban los espejos y las copas de cristal. Los vecinos están presos, del petardo corredor, juegan al oficio mudo, no oyen el televisor. ¡Basta ya! De alboroto, con la moto, ¿para qué? Si es mejor andar a pie. Agapito corre y corre, transformado en malhechor. Sin cuchillo ni pistola, solamente con motor. Propietario de la calle, propietario de la calle, y ministro del terror. Bachiller en terremotos, y pichón de dictador. ¡Basta ya! De alboroto, con la moto, ¿para qué? Si es mejor andar a pie. ¿Cuánto estaban ya por darle, su carnet de criminal? Con la moto de sombrero, fue a parar al hospital. Tiene yeso hasta en las uñas, pero está bastante bien. Esperemos que no sea contagioso el mal, amén. ¡Basta ya! Basta ya de alboroto, con la moto, ¿para qué? Si es mejor andar a pie. Si es mejor andar a pie. Una pulga aventurera, decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo. ¡Uy, ahí viene el colectivo! Dijo la pulga y saltó. Y así, sí, sí, viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo. La pulgada viajerara, ¿quién sabe hasta dónde llegó? Y así, sí, sí, viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo. La pulgada viajerara, ¿quién sabe hasta dónde llegó? Una pulga aventurera, decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo. ¡Uy, ahí viene el colectivo! Dijo la pulga y saltó. Y así, sí, sí, viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo. La pulgada viajerara, ¿quién sabe hasta dónde llegó? Y así, sí, sí, viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo. La pulgada viajerara, ¿quién sabe hasta dónde llegó? El sapo salta, salta, se metió dentro de casa, entró por la cocina, se fue tras la muchachada. Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada, el sapo dio un salto y cayó sobre la almohada. Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa. Salta, 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 salta y sobresalta el sapito de la casa. Salta, 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 salta. Croqui, 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 croqui Viste zapito feo, niña robo sin parar Croqui, 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 croqui Menuda confusión que vino a armar El sapo salta, salta en la almohada de la abuela Cuando él entra en el cuarto puso más leña en la hoguera Mamá perdió la calma y corrió tras de sus huellas El sapo salta, salta sobre la peluca de ella Salta, 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 salta y sobresalta El sapito de la casa Salta, 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 salta Salta, salta, salta Salta y sobresalta El sapito de la casa Salta, 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 salta Croqui, 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 croqui Viste zapito feo, niña robo sin parar Croqui, 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 croqui Menuda confusión que vino a armar Mira lo que pasó, que confusión Mi perro Yuyu se fue Au, au, au Mi abuela está gritando Ay, pero me gusta el sapito Que ni el ojo Es muy bonito El sapo salta, salta Se metió dentro de casa Entró por la cocina Se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, salta, salta Salta y sobresalta El sapito de la casa Salta, 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 salta Salta, salta, salta Salta y sobresalta El sapito de la casa Salta, 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 salta Croqui, 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 croqui Viste zapito feo, niña robo sin parar Croqui, 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 croqui Menuda confusión que vino al mar Croqui, 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 croqui Viste zapito feo, niña robo sin parar Croqui, 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 croqui Menuda confusión que vino al mar Croqui, 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 croqui Viste zapito feo, niña robo sin parar Toqui, 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 toqui Perro salchicha, gordo bachicha Toma solcito a la orilla del mar Tiene sombrero del marinero Y en vez de traje se puso collar Una gaviota medio marmota Visca y con cara de preocupación Viene planeando, mira buscando El desayuno para su pichón Pronto aterriza porque divisa Un bicho gordo como un salchichón Dice que rico y abriendo el pico Pesca el perrito como un camarón Perro salchicha con calma Chicha en helicóptero cree volar La paja rasca como lo amaca Entre las nubes y arriba del mar Así lo lleva hasta la cueva Donde el pichón se cansó de esperar Ponen el plato liebre por gato Cosa que a todos nos puede pasar El pichón pía con energía Dice mamá te ha fallado el radar El desayuno es muy perruno Cuando lo pico se pone a ladrar Doña gaviota va y se alborota Perro salchicha un mordisco le da En la pelea que cosa fea Vuelan las plumas de aquí para allá Doña gaviota ojo en compota Perro salchicha con más de un chichón Así termina la tremolina Espero que servirá de lección El que se vaya para la playa Que desconfíe de un viaje en avión Y sobre todo haga de modo Que no lo tome Por un camarón Que vivan los novios Que vivan El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me anido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no dormido El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me anido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no dormido Yo soy pavo y no dormido Yo soy pavo y no dormido Yo soy pavo y la 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 pavo y El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me anido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no he dormido ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y que siga la alegría! ¡Ey! ¡Uh! ¡Uh! ¡Venacidad para todos! En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito En la radio hay una gallina Y la gallina coge, y el pollito pío En la radio hay también un gallo Y el gallo con un co-cola, la gallina coge Y el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo El pavo, el pavo, el pavo, el pavo, el pavo, el pavo, el pavo y la gallina coge Y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay también un gato En la radio hay también un gato Y el gato mío, la paloma ru El pago, el gallo corococo, el gallina coe Y el pochito piillo, y el pochito piillo En la radio hay también un perro Y el perro guaguau, el gato miñao Y la paloma ru El pago, el gallo corococo, el gallina coe Y el pochito piillo, y el pochito piillo En la radio hay una cabra Y la cabra me El perro guagua, el gato miñao Y la paloma ru, el pavo clu, 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 el gallo coro coce Y la gallina coce y el pollito pío, y el pollito pío Y la paloma ru, el pavo clu, 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 clu En la radio hay una vaca y la vaca Об ny El cordero ve al cabra, el perro guau guau, el gato miaó y la paloma ru, el pavo glu 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 glua, el gallo coro m one, la gallina corro, el callito pio En la radio hay tambien un toro y el toro описании La vacaicit瘡 cordero ve al cabra, el perro guau guau, el gato miaó y la paloma ru, el pavo glu 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 El gallo coroco con la gallina co Y el pochito mío, y el pochito frío Y el pochito mío, y el pochito frío En la radio hay un tractor En la radio hay un tractor Y el tractor brum, tractor brum Y el tractor brum y el pochito